Un verdadero bombazo. Dos chilenos podrían salvar la economía de Argentina. Un cambio estratégico en la política económica de Argentina. Así es gente, el reciente reemplazo de la Secretaría de Política Económica de Argentina marca un momento crucial para el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La renuncia de Joaquín Cotani, que son por motivos personales que se encontraba en una situación muy insostenible. El reemplazo de Cotani es José Luis Daza. No es un extraño para Caputo, habiendo trabajado junto en J.P. Morgan y después fundó su propio fondo. Daza es un economista chileno. Así es gente, me sorprendí un montonazo cuando leí esta noticia, que ahora vamos a ver un video que nos explica un poquitito más de cómo va esto. Daza tiene una destacada trayectoria. Ha proporcionado asesoría al Ministerio de Economía, lo que sugiere que su nombramiento sea más que una simple sustitución. Y es más que obvio, es una continuación de la visión económica de Caputo y Milei que buscan implementar. Daza es un economista cercano a figuras de la derecha de Chile, como José Antonio Kass, Evelyn Matei, lo que podría indicar una alianza ideológica, claro que con las políticas de Caputo y Milei. Su presencia en el equipo económico de Argentina refuerza la instancia de aplicar un enfoque económico sólido y posiblemente controvertido, que ya ha comenzado a resultar según lo expresado por Daza en redes sociales. Si ustedes creían que José Luis Daza sería el único chileno en formar parte del gobierno argentino, no. También a esto se suma Rodrigo Valdés, otro chileno con una gran trayectoria. Veamos esta nota que subió Telenoche, un canal de televisión de Argentina. Obviamente que antes de empezar te invito a suscribirte, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Muchas gracias gente. Estamos viendo, Dominique Nelson, una curiosidad en la política argentina, en la política económica argentina, que es la incorporación como viceministro de Economía, convocado por Luis Caputo, de un gran profesional de origen chileno. Uno, se llama José Luis Daza, va a ser el segundo del Ministerio de Economía, es un hombre que vive en Estados Unidos, va a dejar New York para venir a la Argentina como funcionario. Tuvo un gran desarrollo en el sistema financiero americano, trabajando en el banco JP Morgan, después fundó su propio fondo asociado a otros financiistas argentinos. Y ahora José Luis Daza se va a incorporar y va a plantear o a revelar una incógnita que es, ¿qué piensa él del principal problema que ven todos los profesionales en el plan de Javier Milei y Luis Caputo? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué hacer con el sistema cambiario? ¿Cómo liberar el tipo de cambio? En un gobierno que se dice liberal, que idolatra al mercado, hay un mercado que está intervenido, súper intervenido, que es el mercado del dólar, el cepo. Y todo el mundo cree, los profesionales, que es muy difícil mirar hacia adelante el desarrollo de la economía argentina, la reanimación de la economía argentina, si no sabemos cuánto vale el peso porque no sabemos cuánto vale el dólar. Daza probablemente tenga una visión con matices distintas de la que tiene el equipo económico en esta materia porque es alguien muy confiado en la libertad de mercados y que el dólar finalmente flote. Pero hay otra cuestión que es muy interesante, que es que la Argentina tiene, probablemente más que en la época de Cristina Kirchner, un conflicto con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas porque el Fondo también pretende que se libere el tipo de cambio. Esto es lo que está haciendo que Caputo, Milei, arrastren los pies, demoren la negociación de un nuevo programa con el Fondo. Daza va a estar encargado, va a ser uno de los encargados de establecer el puente con el Fondo. Y acá viene la curiosidad, va a tener como interlocutor a Rodrigo Valdés, otro chileno, a quien conoce porque son los dos profesionales formados en el mismo país. Valdés fue un gran ministro de Economía de Chile en la presidencia de Bachelet, un hombre ortodoxo, gran profesional, muy aceptado por el sistema de los profesionales de la economía, amigo de Federico Sturzenegger en la Argentina. Milei, por las diferencias por el tema del tipo de cambio, considera que es una especie de bolivariano chavista. Errores de información. La pregunta, ¿este gran problema que tenemos los argentinos desde hace décadas, décadas y décadas, nuestra relación con el dólar, la terminarán resolviendo dos chilenos? Esta es la incógnita que viene a despejar José Ulis Daza, el nuevo viceministro de Economía, traído por Caputo para incorporarse al gobierno. Un verdadero bombazo. Dos chilenos podrían salvar la economía de Argentina. Veremos cómo van a llevar esta situación, una situación bastante complicada la que está pasando en Argentina. Realmente las cosas están demasiado descontroladas en cuanto a precios en supermercados y como que no acompaña mucho los sueldos que están cobrando en Argentina. Así que veremos qué solución se toma y que todo esto beneficie a toda la gente. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Adiós.